Al menos 7 personas resultaron heridas en dos tiroteos registrados en Baltimore el martes por la noche. Las balaceras ocurrieron en menos de 45 minutos de acuerdo con CBS 13. El primer tiroteo se registró en el 5500 de Plainfield Avenue, apunta el medio citado. La policía de Baltimore encontró cuatro heridos en la primera balacera. Fueron llevados al hospital John Hoskin, donde murieron dos. Tenían 22 y 18 años. Otros dos heridos de 18 y 23 años fueron llevados a un hospital local, de acuerdo con el reporte de CBS 13. Las investigaciones apuntan a que los jóvenes estaban afuera de una casa cuando un hombre armado les disparó. Minutos después del violento hecho, se registró el segundo tiroteo en el 3100 Chesterfield Avenue. En la segunda balacera se encontraron dos hombres baleados. Una tercera persona llegó a un hospital en busca de tratamientos, de acuerdo con CBS 13. Un joven de 19 años, identificado como Brian Jones, murió por las heridas producto del tiroteo cerca de la medianoche del pasado martes, según reveló la policía el miércoles. Las identidades y edades de las víctimas de ambos tiroteos no fueron revelados de inmediato. Además, los motivos de estos tiroteos no quedaron claros al corte de esta nota. Tampoco se confirmó que las balaceras ocurridas con menos de 45 minutos de diferencia estén relacionadas.